Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 39 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. El silencio prolongado de Andrés en el altar mientras imagina cómo sería su boda con Begoña mantiene a todos en vilo. Las miradas comienzan a cruzarse entre los invitados cuando don Agustín pregunta de nuevo al novio. La respuesta alivia a toda la familia y despierta la desconfianza de Jesús, pero sobre todo María se siente reconfortada. Mientras, lejos de allí Luz vuelve a encontrarse con Sor Remigia segura de que oculta algo. La monja se sincera sobre su fatal enfermedad, le queda poco tiempo de vida. Parece una buena mujer, Luz toma ese camino para hacerle ver que no debe ocultar la verdad a Begoña. Tras la ceremonia, el banquete de la boda transcurre sin sobresaltos. Todos disfrutan de la celebración felicitando a los novios por la organización del evento. Pero no tardan en surgir los conflictos, aunque pasarán desapercibidos para todos, como una pelea entre Luis y Joaquín, que llegan a las manos en la cocina tras intercambiar nuevos reproches. Solo Digna conseguirá pararlos, pero lo ocurrido le hace recapacitar sobre la triste realidad de los Merino. También Gemma se ve en una tesitura cuando un hombre muy distinguido, quien le asegura que pertenece a un grupo de amigos de Andrés, la reconoce tras verla en el desfile en el que se coló. Gemma no sabe cómo reaccionar, pero él le propone verse en Madrid para tomar un café. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias.